Hola, ¿qué tal? Soy Sara Navarrete, CEO del InforTour. Recuerda, tu primera red social pensada para profesionales del sector turístico. Es ese lugar donde vamos a poder encontrar aquellos negocios o perfiles profesionales que nos ayuden a desarrollar toda la operativa dentro del sector turístico. Si necesito una guía que hable francés en Madrid, o necesito un hotel con 150 habitaciones, o necesito un restaurante que tenga vistas panorámicas, por ejemplo. Ese es el objetivo del InforTour, poder encontrar en tan solo cuatro clics aquello que necesitemos. Pero además también nos va a servir para promocionarnos. Si yo soy una guía que habla francés en Madrid, me voy a poder dirigir a los países de habla francófona para ofrecer mis servicios. Si soy un DMC en España, voy a poder elegir cuál es mi target. Y con tan solo cuatro clics, enviar la información de mi negocio a aquellos sitios para que me conozcan, para abrir mercado. Y sobre todo, pues para tener un networking limpio, puro y rápido y eficaz, además. Así es que no te lo pienses más, si no te has dado de alta todavía en InforTour, métete www.linkfortour.com. Recuerda que el for es con el número cuatro. Y vamos a empezar a trabajar por un turismo muchísimo mejor, más rápido, más profesional, que además lo necesitamos. Ah, y recuerda que tienes bolsa de trabajo también. Te puedes dar de alta dentro de ese área donde tenemos a los profesionales que están pendientes. No hace falta que estés buscando trabajo. Puedes mejorar tus condiciones y que cualquier empresa pueda buscar dentro ese candidato que necesita. Así que nada, aquí estamos en nuestra entrevista de los viernes, como cada viernes. Y hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial, que sabes que también trabajamos para traerte diferentes personalidades del sector turístico. En nuestro caso, hoy nos está acompañando Antonio Jiménez, que es director gerente de turismo de Sevilla. Sevilla, para todos los que estén fuera de España, es una ciudad que se encuentra al sur de España, una ciudad fantástica, súper bonita, muy conocida también a nivel internacional, pero desde el turismo de Sevilla, están trabajando para situarla como ese punto de referencia donde poder realizar ferias, congresos y, como no, intentar traer todo el ocio que se pueda también. Así que nos vamos a nuestra entrevista de los viernes y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales para no perderte nada de las acciones que estamos tomando. Te enviamos un abrazo muy fuerte, esperamos que te guste. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí, desde Sevilla, todo fantástico. ¿Mucho calor tenéis por allí ahora? Nada, bueno, es soportable, es soportable. Ha habido días de calor, pero llevamos unos días un poquito más relajados. Bueno, pues director gerente de la oficina de turismo que ya te hemos presentado antes y la verdad es que hoy hemos querido centrar la entrevista de hoy en potenciar la imagen de Sevilla. Salisteis el otro día en una noticia en la que ya tenéis confirmados 28 eventos, si estoy equivocada me corriges, para el 2021-2022, que esto supone un incremento de matrimonio para vosotros de 54 millones de euros. Efectivamente, bueno, tened en cuenta que nosotros gestionamos desde la empresa el Palacio de Congreso y efectivamente ha habido eventos que, bueno, es un Palacio de Congreso y un recinto ferial de ferias profesionales y sí es verdad que tenemos 14 eventos de aquí a final de año, de tipología de diferentes sectores, como puede ser una feria del mueble o como puede ser de temas de innovación en el turismo o, propiamente dicho, de bolsas de contratación turística en el segmento premium y otros que son puramente congresuales y otros 14 durante todo el año que viene. Por tanto, bueno, a esto se van sumando más, pero sí es verdad que era necesario poner en valor, bueno, pues porque prácticamente empezamos ahora en septiembre con esa actividad, a mitad de septiembre, sobre el día 17, arrancamos ya de nuevo el Palacio de Congreso a pleno rendimiento y considerábamos que era importante lanzar esa noticia para reforzar la imagen y el posicionamiento de Sevilla como un destino de eventos de todo tipo, tanto congresuales como certámenes, como eventos culturales y siempre reforzando la estrategia y la profesionalidad, tanto pública como privada, que en el ámbito del turismo tiene esta ciudad. Sí, bueno, y en la época en la que estamos pasando esto es todo un logro, porque la situación turística está complicada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De hecho, la imagen de Sevilla ahora mismo se está reforzando mucho, ya lleváis trabajando sobre ella desde hace muchísimos años, pero sí que es cierto que la parte turística para Sevilla es muy importante, tanto para los empresarios como para los propios ciudadanos de a pie. Y de hecho creo que fue la primera ciudad después de, bueno, de la pandemia, que seguimos inmersos en ella, pero sí que fue la primera que acogió una feria que estábamos todos ahí pensando. Yo estuve en noviembre del 2020 y, bueno, la verdad es que todo fue fantástico. La feria de TIS, ¿no?, de Touring Innovation Summit. Y, bueno, pues la verdad es que TIS, por todos los sitios, no hubo ni un solo problema, 1.500 personas. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló esta feria. Sí, bueno, yo creo que lo más importante y va en el ADN es que tenemos todo el equipo, ¿no? Somos más de, metiendo todo el personal que trabaja en el Palacio Congreso, en el área de turismo somos 80 personas trabajando. Y al final todos tenemos ya una peculiaridad en el ADN nuestro, que es lo valientes que somos y lo he echado adelante que, bueno, que pretendemos ser, ¿no?, en todos los ámbitos relacionados con el posicionamiento de la ciudad. Y eso fue el TIS. Lo fácil hubiese sido, ante toda la situación, que era muy complicada, ¿eh? Porque teníamos como una semana antes que se celebraba ese comité de expertos en el cual la comunidad autónoma prácticamente nos estaba diciendo que, bueno, que no avalaba el... La celebración. No avalaba efectivamente la celebración del evento. Doy fe porque nos sacamos el Info Tour el 19 de noviembre y estuvimos a tiempo de que se cancelase, pero bueno, nos dejaron realizar el evento y el siguiente era el vuestro, o sea, como feria, evidentemente lo mío no tenía nada que ver. Pero sí, sí, recuerdo que fue una época dura que no sabíamos lo que iba a pasar en el siguiente. Totalmente. Entonces, bueno, teníamos claro y en este caso fue Albert y los dos grandes aliados, fuimos Albert y yo, que dijimos, lo vamos a hacer sí o sí, sí o sí, sí o sí. Incluso los equipos estaban reticentes, no, diciendo, estáis locos. Y bueno, y la verdad que fue todo, pues, con la presencia en principio iba a ser la presencia de los reyes, al final el rey estuvo confinado por un contagio directo, con un contacto directo con un contagiado, vino la reina, eso también supuso un plus de comunicación muy importante, pero sí es verdad que demostramos que aún en pandemia podíamos hacer eventos con, bueno, elevando las medidas de seguridad y las medidas de protección, ¿no? Como eran los tejas de antígenos, los aforamientos, las burbujas, todo lo que después hemos ido viendo que ha ido resultando y, bueno, y que mejor sitio... Los innovadores, porque fue... Efectivamente, que mejor sitio, que mejor sitio que en un summit de innovación en el turismo, ¿no? Por tanto, pero fue un trabajo arduo y por parte de Nevex también, que es socio en esta aventura, en el que los patrocinadores confíasen plenamente. Hubo reticencia hasta última hora y luego cuando ya conseguimos sacar todo adelante, bueno, pues todos alucinaban del impacto tan brutal que había tenido en comunicación y en posicionamiento estratégico de ciudad y de evento, ¿no? Es verdad que nace que este evento nacía años antes, bueno, con la firma de un contrato con nuestros socios por diez años, pero con carácter de permanencia en la ciudad después de esos diez años y que era parte de la estrategia que este tipo de gobierno tenía de posicionar la ciudad como capital de la innovación turística, ¿no? Y por tanto, así se había planteado previamente y para mí no podía fallar o era importante sacarlo adelante como fuese y ahí está el resultado. Y esa imagen que teníamos que proyectar, además, porque todos los profesionales, recuerdo que cuando estuvimos en lo del InforTour, se hablaba de que sí que se podían hacer los eventos presenciales porque además es parte de nuestra idiosincrasia como industria, ¿no? Es que necesitamos el vernos, el tocarnos, el hablar y las ferias es un núcleo súper importante para este sector y afortunadamente vieron que sí, que se podían hacer. Sí, tuvimos una parte terapéutica, ¿no? Como decir, oye, qué ánimo, que lo podemos hacer, que no es tan complejo, es más costoso, obviamente, pero es necesario, es necesario. Y sí, 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 tuvimos esa parte didáctica terapéutica que también nos... Bueno, nos llenó a todos esa parte de haber hecho un... Un buen trabajo. Un reto, haber superado un reto, efectivamente. Pues ese esfuerzo, precisamente, que se está haciendo desde la parte pública y la parte privada para posicionar a Sevilla es lo que os está ayudando también a proyectar esa imagen, ¿no? Que es una ciudad segura, que se pueden hacer cosas. Estáis cumpliendo esos objetivos en un principio que os marcasteis para llevar a Sevilla, que sea conocida a nivel internacionalmente, que ya lo es, pero sí reforzar esa imagen para que se pueda hacer todo tipo de congresos, ferias, películas, ¿no? Porque luego ya hablaremos un poco cuáles son los diferentes segmentos que estáis utilizando para potenciar la imagen de la ciudad. Pero, ¿hasta ahora, en plazo y forma, se está cumpliendo todo? Bueno, nos hubiese gustado que no hubiese pandemia. Bueno, ya. Hubiésemos... El 2020 se ha quitado en medio, Antonio. Te hablo por los plazos marcados, ¿no? Sí, en principio, cuando nosotros nos incorporamos en el 2015 y es verdad que el objetivo que nos habíamos marcado es un objetivo de darle, bueno, de, coloquialmente, ¿no?, de zangarrear los asientos y zangarrear al sector y a la institución y ser mucho más ambiciosos, ¿no? Y, bueno, la verdad que, por sorpresa, bien avenida, creo que el primer evento importante o reconocimiento fue el The Best Destination en el 2018 por Lonely Planet y aquello que medio nos cogió de sorpresa, pues, reforzó ya una estrategia de trabajo muy dura que veníamos haciendo durante tres años, ¿no? Desde el 15, aunque en el 16, lo primero que hicimos para hacer ese zangarreo fue el... ¿cómo se llamaba? El Sevilla Tourist Week, ¿no?, en el cual metimos a la ciudadanía a reflexionar sobre qué queríamos del turismo en la ciudad del futuro, bueno, y que también le hicimos como un ejercicio de escuchar, de ampliar la participación y hacer mucho más transversal la visibilidad del turismo y la verdad que también tuvo un impacto que no esperábamos en comunicación muy importante, incluso muchos otros destinos nos hablaban, oye, pero ¿cómo habéis hecho esas mesas de ciudadanía por las tardes? Porque por la mañana era profesional, más una parte didáctica para el sector y luego por la tarde eran mesas de trabajo con la ciudadanía y con diferentes otros agentes, desde los sindicatos hasta la universidad. Bueno, ahí lo que queríamos era demostrar lo permeable que en este momento era el turismo en la ciudad que no se estaba teniendo en cuenta. Y ahí ya empezamos a formalizar esa estrategia importante, eso te hablo de noviembre del 2015, creo. Y ya marcamos la estrategia, la estrategia al final una cosa ha ido llevando a la otra y el gran espaldarazo para nosotros turísticamente y que nos ha posicionado en poder hablar de tú a tú a grandes compañías de todo tipo a nivel turístico y a nivel de inversión fue la cumbre mundial de turismo que tuvimos en abril del 2019, que bueno, que también aparece porque aparece en el verano del 2017 para empezar a plantear la candidatura y competíamos contra Chicago, nos parecía algo inalcanzable para nosotros, tanto a nivel presupuestario como a nivel de preparación. Pero creo que aquí el alma sevillana y el empuje pudo la empatía, el hacer equipo con la organización y bueno, al final sí es verdad que incluso hicimos el evento, a ellos les forzamos a hacer un evento que tenía un impacto de visualización turístico que llevaba más allá y ponía en valor el patrimonio, porque no solamente se realizaba dentro de un centro de convenciones, sino que hablábamos de multisedes en las que transformamos iglesias en platos de televisión para una mini cumbre ministerial, abrimos conventos, hicimos, bueno, al final todas las riquezas patrimoniales, intentamos, bueno, la gran cena de gala que fue en el ruedo de la plaza de toros, que no se suele poner, ¿no? Y todo eso, pues claro, con todas las connotaciones que tiene, para ellos al principio era dificultoso, pero sí es cierto que la ciudad vivió, y los asistentes a la cumbre vivieron lo que es la Sevilla en sí, ¿no? Con todos sus recursos patrimoniales, con sus paseos por el centro de la ciudad, porque había varias sedes que eran en casas palacios, en conventos, en iglesias, en museos, y luego sí es verdad que la jornada de trabajo, pues obviamente era en el gran centro de convenciones que tenemos en Pibes, que también fue un éxito. Bueno, luego vinieron los emas de MTV, que eran un gran evento musical, que también no solamente queríamos especializarnos en eventos turísticos, sino que queríamos, bueno, pues entrar en la Champions League de las grandes capitales a nivel mundial de todo tipo de eventos, y por tanto en los eventos musicales y culturales también teníamos que estar compitiendo con los mejores. Hablábamos que lleváis un montón de tiempo trabajando ya muchos años por lo que es el posicionamiento en general de Sevilla, de hecho el Palacio de Congresos creo que lo renovasteis en el 2012, ¿no? Habéis tenido temas así que suenen a nivel internacional, como los ministros de Defensa de la OTAN, esa cumbre que se hizo en el 2007, lo que estás hablando, o sea, a Pemir Goya también, creo. También. O sea, que ya es una ciudad consolera. Sí, sí. En esa... Es verdad que se... Vamos a ver, que se me olvidan, se me olvidan porque son tantos ya, pero sí es verdad que es como el que va metiendo perlas en un collar, ¿no? Y al final ha habido muchos eventos, hemos ido de menos a más, pero un evento ha ido trayendo el otro o nos ha facilitado el ir posicionándonos, ¿no? Y bueno, ya ahora a nivel congresual, pues nos estamos preparando, te digo, de futuro, ¿no? En el 2024 que defenderemos en Dubái este año un gran congreso de astronautica en el cual toda la comunidad relacionada con el espacio, tanto fabricantes de aeronaves como empresas del sector, como ingenierías, como gobiernos, si Dios quiere, que creo que lo vamos a conseguir igualmente y es un congreso de esos grandes congresos que ya no existen prácticamente en el mundo, son diez días de congreso y que arrojarán a la ciudad en esos diez días quince millones de euros. Y eso es 2020, estamos preparándolo para... Ya hemos presentado candidaturas y ahora la tenemos que defender en noviembre, ya han hecho visitas de inspección muy positivas, con lo cual te quiero decir que, obviamente la estrategia tiene que existir y tienes que ir trabajando en el corto, en el medio y en el largo plazo. Pero sí es verdad que esto nos ha ayudado a que también el perfil del palacio de congreso se especialice más en eventos de corte de innovación, de corte de sostenibilidad, de corte de aeronáutica, de aeronáutica, porque es un sector muy importante para nuestra región y, bueno, en Blue Economy también venimos trabajando. Bueno, hay... Sobre todo queremos especializarnos en productos que sabemos que a futuro están teniendo o que son las tendencias que a futuro van a tener más demanda y que dónde tenemos... Por eso te hablaba de esa estrategia a medio y largo plazo para que un congreso médico viene y se va, pero nuestros productos propios, como puede ser el Space Summit o puede ser Blue Economy, que ya son, o el TIS, por eso nacen para quedarse y, bueno, y son los que realmente hacen que al final el FIBES o Sevilla sea una referencia en un sector en concreto. Es decir, que si tuvieses que vender Sevilla, danos, no sé, tres, cuatro puntos importantes que digas. Los negocios hay que traernos a Sevilla, la parte, evidentemente, de ocio ya la conocemos todos, porque Sevilla tiene un color especial, como dicen las sevillanas, ¿no? Pero si alguien tuviese que traerse su evento a Sevilla, ¿cómo se lo venderías? En cuatro grandes puntos, por ejemplo. Bueno, yo creo que es una ciudad de tamaño medio, muy bien posicionada, con una gran calidad de vida, con una atmósfera y una temperatura ideal que, bueno, pues que al final todo el que viene a Sevilla tiene esa sensación de estar lleno o de plenitud, ¿no? Y esto también lo hace mucho la forma en la que nosotros transmitimos el cómo se vive en la ciudad, ¿no? Y eso, tantos parques o una ciudad muy fácil para caminar o para moverse, eso es importantísimo. La conectividad también es muy buena para una ciudad de este tamaño, que somos una ciudad de casi un millón de habitantes y, bueno, luego somos la capital, sin lugar a dudas, del sur de Europa. Tanto conectividad existe, tanto de avión como de alta velocidad y, bueno, y también nuestra estrategia... Y estáis cerca de la playa también. Estáis cerca de la playa también, digo. Ah, también, también un paso Portugal, un paso Marruecos, en fin. La verdad, es muy estratégica la situación que tenéis y, pues, para los que nos ven desde fuera decimos que Sevilla está en la parte sur de España, que tenemos ave directo desde Madrid a Sevilla y hay un montón de aves, diferentes aves durante... Tenemos si tenemos en nuestra estrategia de conectividad aérea, pues, obviamente, tenemos conectado... Tenemos conexión directa con los principales hubs a nivel europeo, Madrid, Barcelona, Frankfurt, Londres, París y eso nos da cobertura... Bueno, y Lisboa y eso nos da cobertura para que a... a viaje de una escala solamente o directo puedas llegar a Sevilla muy cómodamente o bien combines el tren, el alta velocidad con el avión, ¿no? posicionado geopolíticamente muy bien y geográfica... geográficamente también tenemos una posición envidiable y, bueno, y a nivel de servicios de instalación que eso te das cuenta cuando sales fuera de Sevilla es que el nivel de servicio de los profesionales en la ciudad es muy alto y las instalaciones del Palacio de Congreso y de otros venues pues también es altísimo, ¿no? por tanto creo que como producto somos un producto ganador siempre. A mí me lo has vendido yo creo que al resto del mundo también. Antonio, uno de los grandes proyectos que además tenéis encima de la mesa es el Sevilla and Me, ¿no? ¿Queréis convertir a Sevilla en ese sitio gran centro para producciones audiovisuales películas anuncios etcétera y a través de este servicio público queréis dar todo ese soporte para ayudar pues con licencias con localizaciones etcétera cuéntanos un poquito más cómo funciona esta parte de ese proyecto que tenéis encima de la mesa. Bueno, nosotros ahí sí es cierto que el ámbito audiovisual está muy ligado a la proyección de la imagen de la ciudad y por tanto entendíamos que tenía que estar bajo nuestro brazo bajo nuestra mano y queríamos hacer como en todo lo que venimos haciendo intentamos hacer algo innovador hicimos un análisis de cómo grandes capitales a nivel europeo y a nivel americano trataban este ámbito y bueno y creamos lo que lo que antiguamente podía ser una oficina de permisos de rodaje le incorporamos muchos más ámbitos de actuación con la promoción igualmente para que Sevilla sea sede de grandes rodajes y transformamos aquella ventanilla única en lo que es Sevilla Media Entertainment y abreviado es Sevilla que es un nombre que funciona muy bien que ya tiene un equipo de cinco personas trabajando que tenemos una media y ahí vamos a todos los ámbitos todo aquello que tiene que ver con un permiso en la vía pública un permiso para o bien un rodaje un espo publicitario un musical una obra de teatro pues todo se coordina a través de esta oficina y al fin y al cabo es como un llave en mano tú tú haces la solicitud de lo que necesitas y nosotros pues te asesoramos y te ayudamos en todos los trámites que no son fáciles muchos de ellos en todos los trámites pues si quieres hacer un evento en Plaza de España pues te decimos desde los costes hasta los documentos que has de presentar igual te ayudamos y te asesoramos en en cumplimentar todos esos documentos en hablamos con urbanismo hablamos con movilidad hablamos con aviación civil si hace falta volar un dron bueno todo creo que que lo que hacemos es lo que al final nosotros tenemos que hacer que es facilitar el trabajo para que la persona que viene a invertir por lo que al cabo o a generar economía en la ciudad le hacía lo más fácil posible que de verdad que anteriormente era un auténtico suplicio a esto se ha sumado una parte importante es que no no queremos hacer las cosas como solos o sea no queremos hacer las cosas solos sino que Sevilla en mí tiene un consejo asesor que está formado por los por profesionales o representantes de ámbitos profesionales del mundo de la de la audiovisual como pueden ser productores de cine como pueden ser técnicos de sonido como pueden ser traductor traductores no sé hay toda esa red que es necesaria para el desarrollo cuando alguien viene a hacer algo a Sevilla pues que salga con ganas de seguir haciendo efectivamente además mejor que ellos el que pongan encima de la mesa las dificultades que se encuentran cuando vienen a rodar una película la productora y para nosotros poder solventar ese problema por tanto Sevilla en mí no es solamente Ayuntamiento de Sevilla sino que es es una oficina modelo en la cual escuchamos a todos los profesionales relacionados con un ámbito en concreto que en este caso es el del ámbito audiovisual muy relacionado siempre con el rodaje de películas o de o de esporte publicitario y que lo que únicamente intentamos hacer es resolver todos los problemas que ellos pueden tener o demandas que pueden tener interlocutando porque para nosotros es más fácil con los diferentes ámbitos u organismos públicos de la ciudad Otro de los de los grandes eventos que vais a tener que creo que está entre el 26 y 28 de septiembre es que el Ayuntamiento junto con la Emotion Travel Community habéis decidido celebrarlo en Sevilla que es esa feria prestigiosa de bueno pues que ya ha pasado por Nueva York y que ha pasado por Buenos Aires creo que vais a tener como 500 profesionales puede ser y este tipo de eventos para Sevilla claro es lo que hablabas antes no es posicionamiento es darle pues ese nombre que se merece Sevilla en general para mí para mí quizás es de los eventos que más nos costó traernos ¿por qué? porque era bueno quizás por un segmento muy particular que es ese segmento premium o de turismo de lujo como ellos que es una comunidad que quien bien conoce es una comunidad muy cerrada que viaja a ciudades muy concretas siempre y que mover una feria o desarrollar una feria fuera de la ciudad sede pues es complejo y además como que no tiene al ser una comunidad tan cerrada no tienen no tienen mucha posibilidad de crear un nuevo un nuevo un nuevo evento dentro de ese de ese calendario aún así con con emotion community firmamos el tener en Sevilla por tres años consecutivos porque uno nos parecía que no no tenía sentido y no y no cristalizaba el esfuerzo que traéis algo lo traéis a lo grande con un año no mínimo tres la gran sorpresa al principio cuando empezábamos a hacer este tipo de cosas bueno hemos conseguido que venga esta edición no sé quién es cuando y lo decíamos nos sentábamos y me decíamos pero una no tres por lo menos o cinco no terminan de pillarle ese aire especial que tiene Sevilla ya como vamos a darle una vuelta más a negociación a ver hasta dónde y muchas veces hasta se sorprendían pero como que queréis tres ediciones bueno en este caso en concreto lo que queríamos era posicionar a Sevilla y reforzar porque había un desarrollo de planta hotelera y de servicios importantes en el segmento de cuatro o cinco estrellas y segmento lujo a nivel de inversión futura y queríamos bueno pues igualmente nuestra estrategia de promoción y reforzando esos 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 prescriptores que al final lo que hacemos efectivamente estuvieron en el 2019 noviembre del 2019 unos 500 personas en total profesionales todos de la comunidad del duco siempre en el ámbito casi siempre del viaje y ahora vamos a volver a tenerla en septiembre final de septiembre en el estado de pandemia pues no va a ser de tanto volumen más va a estar centrado más en mercados en concreto como puede ser el norteamericano o el europeo porque el asiático es muy difícil que esté viajando en este momento y ahí estaremos hablando en total de unos 300 profesionales y bueno y luego ya nos iremos al 22 que entiendo que ahí superaremos ya los 500 la relación y el impacto en la ciudad ha sido tremendamente positivo porque pues hay muchos prescriptores que la mejor manera de vender un producto es conocerlo in situ la del 2019 fue un verdadero espectáculo y el feedback de todos ellos fue fantástico y bueno y nos vemos obligados a hacer la del septiembre del 10 del 21 pues ante la demanda y el push tan importante que estamos teniendo o estamos sufriendo por parte de los foster buyer que quieren que quieren venir ojalá que todos los sufrimientos fueran esos luego viene el sufrimiento del presupuesto pero bueno eso se harina de otro costal ¿no? habéis creado dentro de toda esa transparencia que os está bueno del posicionamiento de la imagen y demás habéis creado un pull o una bolsa de contratación por llamarlo de algún modo en el que ofrecéis la posibilidad de presentarse al concurso para homologar esas empresas que pueden trabajar con vosotros ¿no? en general para ofrecérselo a los futuros clientes que quieran llevarse pues cualquier evento a esa sí vale dentro de la sí aquí tendría como que hablar de la otra línea de la estrategia que es más la gestión ¿no? o cómo organizamos la gestión para que también podamos hacer partícipe a muchas más empresas del sector ¿no? o del sector o de los sectores complementarios que al fin y al cabo vienen desarrollándose con la con los ámbitos turísticos y en eso hemos pasado a de implementar en ciertos en ciertos servicios en concreto no en todos porque hay en algunos que no podemos el pasar de un único proveedor de un único proveedor a homologar proveedores y bueno pues al final te encuentras que si tú vienes al recinto ferial o al recinto congresual y quieres hacer un catering pues seguramente tengas un porfolio un porfolio de caterings que de diferente tipología para que bueno el cliente decida el que más le conviene al igualmente pues en el tema de las azafatas en el tema de las secretarías técnicas pero no solamente en el ámbito del palacio de congreso sino como organizamos tantos eventos pues para todos los eventos o bien lo hacen si lo hacemos directamente o lo hacemos con un tercero pues ya tenemos ahí un por la idea es poder tener un gran porfolio de proveedores homologados que cumplen una serie de requisitos que eso además está regulado en las normas de contratación pública y bueno y al final lo que conseguimos yo creo que aquí lo que se consigue uno es repartir o generar economía desde el ámbito de la administración a cuanto más empresas del sector mejor y luego obviamente si tienes un catálogo o de proveedores para los mismos servicios pues siempre la relación calidad-precio y la calidad va a ser mucho mayor por tanto creo que vamos a ser un producto más competitivo claro que el cliente elija que no seáis vosotros los que dirigís trabajar exclusivamente con estos y ya está sino que haya diferentes opciones efectivamente es verdad que los tenemos que los tenemos que homologar porque bueno porque estamos en espacios públicos pero eso no es negativo Antonio eso es una garantía la homologación lo que conlleva es la aceptación por parte de ellos de una serie de requisitos y de normas a cumplir y de responsabilidades y por tanto una vez que las cumplan pues ya está te iba a decir y más ahora con todo lo que hay y en este momento de transformación turística entra en juego una nueva herramienta que es el Sevilla City Office que es para gestionar precisamente todo ese proyecto del que nos estás hablando desarrollanos un poquito para entenderlo mejor ¿qué es? bueno pues al final es el nombre comercial y creo que la palabra al principio chocó un poco pero si es verdad que al igual que nos pusimos el objetivo que cuando tú me decías estáis cumpliendo los objetivos y los plazos pues si más o menos los vamos cumpliendo en algunos casos bueno ha habido que modificarlo en otros casos nos han sorprendido muy positivamente que lo hemos superado muy pronto en este caso pues había dos cuento de que en el 2015 nos encontrábamos con dos empresas que gestionaban el turismo en la ciudad una de ellas era un consorcio que llevaba la promoción y la información turística y la otra era Congresos y Turismo de Sevilla que gestionaba el Palacio de Congresos durante estos años un largo trabajo de oficina y de despacho hemos fusionado esas dos empresas en una única se ha quedado solamente una que es la global que se llama se llama Congreso de Turismo de Sevilla pero que el nombre comercial es Sevilla City Office y por tanto como Sevilla City Office la idea es la esencia de la que nosotros entendíamos que era la promoción turística que la promoción o el promocionar turísticamente la ciudad pues se la apunta de lanza para luego atraer inversión atraer residentes y hacer una ciudad mucho más competitiva y al final en eso consiste Sevilla City Office Sevilla City Office tiene un montón de competencias desde que somos los que debemos de proteger la imagen de la ciudad somos los que debemos de desarrollar cualquier evento con impacto turístico en la ciudad de todo tipo que sea cultural científico deportivo de todo tipo gestionamos espacios públicos con mucha carga turística como puede ser el casino de la exposición que es la antesala del Teatro López de Vega y es un banqueting hall que anteriormente estaba en el área de cultura podemos realizar exposiciones propias fuera del recinto imperial tenemos parte de esa Sevilla City Office es Sevilla Mii tenemos el área de inteligencia turística bueno pues no sé te puedo contar que al final gestionamos también los permisos para que los barcos turísticos o otras actividades turísticas en el río desarrollen su actividad pero básicamente al final queremos ser como esa esa oficina o esa primera cara afable porque al fin y al cabo trabajamos siempre con una connotación importante de relaciones públicas de cuando alguien llega a una ciudad y quiero montar una empresa a quien acudo pues acude a Sevilla City Office y además todo lo que tiene que ver con burocracia lo sabes que es súper engorroso porque al final es papel tras papel tras papel y tener una oficina en la que te puedas apoyar y decir mira qué es lo que tengo que hacer esto y como digo yo como los borreguitos que nos van guiando en todo momento sobre lo que tenemos que hacer la documentación que se tiene que aportar creo que ese papel que vosotros habéis puesto en esta oficina es básico porque yo creo que agradezco sobre todo tu aclaración porque realmente es la parte más fea de nuestro trabajo pero sin embargo la más agradecida sin lugar a dudas alguien que llega a una ciudad hay otro bueno ahí estamos dentro de Sevilla City Office estamos ahora trabajando que todavía no se ha lanzado pero puedo dar la primicia es Smart Sevilla y al final es la oficina o un teléfono o un email donde tú quieres venir a trabajar a Sevilla y eres un profesional del ámbito X lo puedes facilitar si quieres Antonio pues es Smart Sevilla y es como la oficina que recibe y que pone bueno pues te ayuda a encontrar una vivienda es verdad que eso necesita más desarrollo pero al fin y al cabo un profesional que viene a desarrollar su trabajo a Sevilla lo más lógico es que Sevilla le abra las puertas le abra los brazos y lo acoja básicamente esa oficina cuando tenga todo el desarrollo global va a ser un punto muy 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 importante porque además yo creo que turísticamente la ciudad ya tiene un peso muy fuerte que la parte de promoción turística la vamos a seguir haciendo pero que al final el turista lo que viene es buscando una mejor experiencia la mejor experiencia cuanto más enriquecedora sea la parte del residente y de la ciudad pues bueno y que Sevilla después no solamente el recurso turístico sería mucho talento hay mucha innovación hay un recinto de una expo del 92 que como ejemplo de sostenibilidad se ha convertido en un parque tecnológico que hay muchas más cosas y que de ahí sale la nueva marca de Sevilla en la cual hemos querido poner todas esas otras aristas de la ciudad la muy famosa y muy desconocida toda esa parte de desconocida entre las que juega parte o forma parte esa Smart Sevilla pues tiene mucho que decir y que creo que que era un ejercicio que a todos los que forman parte de Sevilla City Office nos apetecía hacer pues nada no sé si tienes si se te ha quedado con el tintero siempre dejamos unos minutos de conclusión para Sevilla y doy fe de verdad que doy fe que Sevilla es una primero es una fantástica ciudad muy bonita que invita a visitarla y sobre todo a enamorarse de la ciudad pero aparte esta línea que estáis abriendo de negocio desde hace ya tiempo pero trabajando con más énfasis ahora y más más ahínco creo que viene muy bien porque además cumple todos los requisitos precisamente para utilizarla ¿no? y para para bueno pues para usarla para cualquier cosa que necesitemos yo bueno yo únicamente lo que puedo decir es que espero haber transmitido la ilusión tan tremenda que tenemos y sobre todo que la administración no somos personas grises ni todo lo contrario que que no que hay muchas veces que se sorprenden cuando tenemos esta forma de ver hacia dónde tiene que ir el órgano que gestiona el turismo en la ciudad y y bueno que lo que nos va a faltar es tiempo y horas para poder para poder seguir construyendo ¿no? pero pero sí es verdad que creo que que la simiente se ha puesto y una simiente fuerte y que Sevilla City Office es una realidad es una manera de gestionar el turismo en una ciudad importante que se escuchará hablar de Sevilla City Office sin lugar a dudas cuando cuando esté presentada porque ya incluso no está es que es muy complejo la transformación en una administración de un órgano de gestión para el turismo ¿no? sobre todo teníamos órganos de gestión cuando llegamos que eran de hace 20 años con lo cual renovarlo con lo que supone el turismo con las nuevas retos que tiene el turismo con las formas de regular pues no sé la vivienda turística inclusive ¿no? pues todo eso era tremendamente complejo no lo hemos logrado todo pero sí es verdad que muchos de los objetivos lo estamos logrando y bueno incluso no nos planteamos muy rápido ahora Antonio yo creo que el cambio que le habéis dado a la ciudad desde que estáis este equipo se está notando yo por lo menos sí que lo percibo desde fuera no tiene nada que ver no, no estoy completamente de acuerdo incluso todo el mundo te dice coño ¿qué estáis haciendo en la ciudad? pues trabajar ya está trabajar tener ilusión que además el equipo incluso en este momento de discusión de dos empresas pues son gente que tiene mucha ilusión que le apetece mucho mucho nuevos retos hay veces pues que no entienden que estáis hablando de Smart Sevilla esto que es pero luego cuando ven la reacción de las personas que cubrimos ámbitos que ahora mismo no están cubiertos y que hace que sea una ciudad mucho más acogedora y tal pues prácticamente lo que tenemos que hacer si al final no te dedicamos a recibir a gente o a promocionar para que reciban pues que menos que no seamos acogedores ¿no? Estáis siendo esa ciudad que recibe todo ¿no? que es inclusivo es accesible es sostenible y entiendo que todo ese proyecto está basado en esas grandes columnas que ahora están tan de moda pero que al final es lo que nos va a hacer que el turismo sea responsable en general ¿no? a todos los niveles Sí así es así es y nada que encantados y que tenemos clarísimo que el turismo es parte del motor de la economía a nivel mundial y bueno y ahí se ha demostrado ¿no? Sí bueno lo que hace falta es que se den cuenta donde se tienen que dar cuenta pero sí efectivamente el turismo es necesario y mucho más para este país ¿no? que es uno de los motores importantes a todos los niveles Bueno realmente creo que efectivamente creo que somos un sector con grandes profesionales y gran profesionalidad y eso se tiene que notar ¿no? eso se tiene que notar y yo creo que ya se está enojando si es verdad que bueno que es un sector muy muy joven ¿no? por decirlo de alguna manera ¿no? desde los años 60 pero si es verdad que como especialización y profesionalización es más vemos como las carreras de turismo ya no tienen no tienen demanda pues ¿por qué? porque los profesionales los perfiles profesionales que el sector están demandando son completamente distintos no podemos formar genéricamente ¿no? ya hay mucha especialización y entiendo que por ahí tienen que ir las nuevas disciplinas de formación en eso también también empujamos desde desde Sevilla como se dice ¿no? que todavía hay muchos trabajos que ni siquiera pensamos que van a existir y otros están desapareciendo pero porque la evolución tecnológica nos lleva a eso totalmente y entre ellos la transformación de las ciudades y de bueno las entidades públicas como tal también tiene que sufrir esa evolución y no quedarse con esa parte no sé cómo decirte no te iba a decir casposo lo voy a decir esa parte casposa que teníamos antes que era como muy difícil avanzar porque eran como piedras que pesaban muchísimo o sea hay que hacerlo todo como muchísimo más ágil bueno sigue pensando sigue pensando sigue pensando pero bueno pero estamos claro que hay que tenemos este pillito y nos lo sacudimos así que nada pues nada bueno aquí está Sevilla y que bienvenidos todos de puertas puertas abiertas que un placer tenerte con nosotros igualmente siempre y bueno ya hablaremos más adelante para ir continuando como quieras y nada te vemos en breve muchas gracias un saludo a todos bueno pues hasta aquí nuestra entrevista de los viernes ha sido un placer tener con nosotros Antonio Jiménez poder contar con él y que nos explique muchas más cosas de Sevilla cuáles son esos proyectos de futuro que tienen y bueno pues ya sabes que si nos estás viendo desde cualquier parte del mundo o de España y necesitas realizar una feria o llevarte un grupo para incentivos o incluso para ocio Sevilla nos recibe con los brazos abiertos seguimos trabajando para traerte más personalidades del sector turístico recuerda seguirnos en las redes sociales también en nuestro canal de YouTube además tienes un montón de entrevistas ya colgadas por si quieres echarles un vistazo y estamos a tu disposición para cualquier cosa date de alta el link for tour cuenta con nosotros para cualquier cosa que necesites todo el equipo te enviamos un abrazo muy fuerte y hasta el próximo viernes gracias